Lo que sería una noche de diversión terminó en tragedia para esta mujer, cuyo cuerpo fue hallado en este canal de regadío. La víctima tenía en una de sus muñecas una cinta de entrada a una discoteca. Según sus familiares, la mujer salió junto a dos amigos a una discoteca. Horas más tarde, Angiulí Ascaño Solórzano fue hallada muerta en el canal de regadío en la provincia de Sechura, en Piura, donde radicaba desde hace cinco años. Ella cumplió año, el 3 cumplió año, entonces ella le dijo a sus hijas que le dejó el teléfono a las 10 de la noche y le dijo voy a salir, aunque sea voy por ahí a celebrar o tomarme una chela. Y le dejó su teléfono, pero le dejó el teléfono y parece en la mañana, parece muy bien. Según las primeras versiones, a la salida de la discoteca, la venezolana de 35 años sufrió un accidente de tránsito mientras viajaba en un mototaxi. Se golpeó la cabeza y cayó al canal. El funcionario dice que quizás se salió de la moto y la raja que se hizo aquí fue que la mató. La expareja de la extranjera pidió a las autoridades a investigar a fondo la muerte de la madre de sus tres hijos, menores de edad. Que se aclaren, porque no parece el de la chofer de la moto, no parece. Parece la moto, pero el chofer no parece. Se desconoce el paradero de los dos amigos que acompañaban a Angiulí Ascaño la noche de su muerte.